Builderol tutorial para principiantes en español 2022 El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema en específico y de Builderol Así que acompáñame en este tutorial de Builderol completo Y vamos allá, voy a compartir de pantalla en este preciso momento Y lo que vamos a aprender es como por supuesto todo acerca de Builderol Y antes que nada quiero que por favor te suscribas aquí abajo a mi canal Si jamás me habías visto por aquí Para que aprendas mucho más acerca de marketing digital y mucho más acerca de Builderol Por supuesto que sí Y porque te tengo un regalo supremamente especial Si te quedas hasta el final de este video Quédate hasta el final para que puedas aprender y puedas recibir este regalo Es demasiado especial Es algo que no he dado en ningún otro lado No es la primera vez que le voy a dar Y quiero dártelo a ti, quiero regalártelo a ti Así que préstame mucha atención Vamos a ver entonces por qué algunas ventajas acerca de Builderol Por qué escoger Builderol, ¿verdad? Entonces, número uno No necesitas pagar cientos de herramientas por separado Hay algo que personalmente me sucedió a mí Y es que precisamente era que Tenía una herramienta de email marketing Tenía una herramienta de hacer páginas web Tenía una herramienta para poder transmitir en vivo webinars Tenía una herramienta de diseño gráfico Tenía, mejor dicho, tenía muchas herramientas Que al final del mes Estaba entrando alrededor de más de 500 dólares O sea, era una locura Entonces dije, no más O sea, tengo que buscar otra herramienta Y entre ese buscar herramientas Me encontré con Builderol Así que vamos a ver un poco más De las ventajas que tiene Builderol para ti Vamos a ver Comparto pantalla por aquí Dice No necesitas pagar por más suscriptores en email marketing Otra de las cosas De las que de verdad Era como que ya me estaba impacientando Era que precisamente yo tenía que Número uno Coger y Traía suscriptores O sea, leads y clientes casi nuevos para mí ¿Cierto? Como captaba emails Entonces lo que tenía que hacer Era que entre más personas Llegaban a mis emails Y más clientes Yo captaba Tenía que pagar mucho más Entonces era muy gozoso para mí Estar pagando muchísimo más Por más suscriptores que entraran Obviamente pues yo estaba ganando Pero es que era demasiado Porque mensualmente se me incrementaba ese valor Entonces ahí está otra ventaja Número tres No necesitas pagar por reproductores de video Cientos de dólares Y te voy a mostrar ahora ya Por dentro un poco más la plataforma Vamos a hacer el tutorial completo Por supuesto que sí Pero antes quiero decirte lo siguiente Mira, el reproductor de video ¿Qué es lo que pasa con los reproductores de video? A veces son unos como el de Vimeo ¿Cierto? Y debes pagar por la cantidad de videos que subas también Entonces eso también es muy complicado O sea, de verdad Yo sé por qué estoy haciendo este video Sé lo que has esperado por encontrar un video como estos Y estoy segurísima que te va a servir un montón Voy a continuar No necesitas incluso pagar Canva para hacer tus diseños Esta parte es espectacular O sea, esta parte es espectacular Y es que precisamente Seguramente estás utilizando Canva O algún diseño Bueno, diseñador o lo que sea Pero resulta que muy probablemente Vas a tener que utilizar alguna herramienta de reenseño Como la que es Canva Pues bueno Builderall tiene su propia herramienta de diseño Y es espectacular Y te la voy a mostrar Por supuesto que sí No necesitas ser un programador Para crear tus páginas de ventas Yo antes pensaba que necesitaba Ser la súper programadora Y mejor dicho Tenía que saber Programar Saber de código Para hacer mis páginas No en absoluto Acá en Builderall no vas a necesitar nada de eso De hecho Tus páginas son muy fáciles de hacer Simplemente es como soltar cositas Y arrastrar O sea Literal arrastras cositas Y ya está Creas tu página O sea, no necesitas muchísimas cosas Ni ser programador Ni absolutamente nada de eso Para poder hacer tu página ¿Listo? No necesitas ser un experto en diseñar Y crear páginas web No necesitas esperar 10.000 horas Para que la herramienta te responda Algo que me encanta De esa herramienta Y te lo voy a mostrar en vivo Y en directo Es que precisamente Generalmente uno cuando Digamos que adquiere una herramienta Uno busca un soporte ¿Cierto? Porque generalmente uno no conoce la herramienta Y necesita soporte ¿Qué es lo que pasa? Yo las herramientas que había adquirido antes Esas herramientas Unas no tenían soporte Otras tenían soporte Pero era un soporte como De 10.000 horas De que tenía que esperar 10.000 horas A que verdaderamente no respondieran Entonces eso es terrible Entonces Ahora te voy a encontrar algo A contar algo fascinante De Builderall Y es que solamente Se demoran de entre 5 A 10 minutos Para que puedas Literalmente Literalmente Responderte Entonces es espectacular Y te lo voy a mostrar Y te voy a mostrar Que sí es cierto Bueno Ok perfecto Ahora sí a lo que vinimos Tutorial completo Entonces ahora sí ¿Qué es lo que obtienes En Builderall? ¿Sí? Préstame mucha atención ¿Qué es lo que vas a obtener? Más de 40 herramientas Ana ¿Cuáles son las herramientas Que tiene Builderall? Te las estoy mostrando En este momento en pantalla Las estás viendo Aquí tenemos algo Que se llama el Chita Que es la creación De la página de ventas Aquí vas a crear Tus páginas Ahorita vamos a ver Cómo funciona Aquí tienes una cantidad De herramientas Impresionante Mensajería Incluso por 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 Mensajes de texto Entonces es una locura Porque le hablas Y le mandas Un mensaje de texto A tu cliente Ya le hemos probado Funciona espectacular Mail Inbox 4.0 Y 5.0 La herramienta ya está En la versión 5.0 Y es una locura Porque Mail Inbox Quiere decir El email marketing Mandar correos electrónicos A tus clientes Es increíble Es increíble Es maravilloso Y de verdad Que la 5.0 Tiene una integración Hasta con Whatsapp Y es una integración En la que Literalmente Se puede integrar El email marketing Que estás haciendo Con Whatsapp Para que también Tengas a tus prospectos En Whatsapp Es maravilloso Es maravilloso De verdad que Funciona maravilloso Aquí está lo que te decía Estudio de diseño Veámoslo un momentico Veámoslo súper rapidito Hay que nos vaya cargando Mientras tanto Vamos revisando Las demás herramientas El Funnel Club Que es nuestra biblioteca Completa de embudos En un solo lugar Para promocionar Para promocionar Con Builder Vamos a ver Si ya nos abrió No, todavía no nos abrió Vamos a ver Qué más tenemos por aquí 3D Photo Editor Studio Estudio integral Para el diseño De sus fotos Y fotografías O sea, aquí No necesitas tener Por ejemplo Photoshop Sí, acá no necesitas Tener Photoshop Tampoco Tienes todo en uno Es que la herramienta De verdad Vale mucho la pena Porque tiene demasiadas Cosas que ya están Integradas Builders App Entonces envía mensajes De textos masivos En simultáneo A un gran número De destinatarios Con nuestra aplicación De mensajería Que es súper bacano Porque obviamente Le puedes mandar mensajes A tus clientes Precisamente a través De esta herramienta Que a veces uno Tiene que pagar Por otras Instagram Autoresponder Atrae a tus seguidores De Instagram A tus publicaciones En las redes sociales Entonces creo que Le responden automáticos Se crea un embudo Telegram Booking Esta la estuvimos aplicando En esta hace poquito Esta herramienta Es para reservar Por ejemplo Llamadas Alguna reserva Que tú tengas Por ejemplo Si tú tienes algún Bueno Llamadas en el caso Pues de que vendas Productos digitales O algo así Pero si vendes Por ejemplo No sé Tienes un restaurante De una Un restaurante De una cafetería O algo Y resulta que Pues vas a agendar Por ejemplo En ese restaurante Las citas O los horarios No sé Como los horarios De que va a llegar Alguien Personas especiales Bueno Hay agendas Y esas personas Se agendan A la hora Que tienen que ir O no sé Bueno No sé Eso me lo acabé De inventar Lo del restaurante Pero es súper brutal Porque puedes agendar Esas reservas Entonces que el restaurante Tenga las reservas También Entonces ellos Agendan su cita Y van a la reserva A la hora Que tienen que ir Y les llega un mensaje Incluso a whatsapp Ya estás listo Para que vengas O hay una fiesta En el restaurante Bueno Estoy inventando cosas Ya O sea No estoy diciendo Pero estoy inventándome cosas Porque de verdad Que esa aplicación Funciona demasiado bien Y yo la estoy utilizando Y es una maravilla Correo profesional Es para crear Tu propio correo profesional Incluso que te lleguen Correo profesional Quiere decir Por ejemplo En mi caso Ana Coral Arroba Ana.com No un ejemplo Sí Entonces ahí Creas tu propio correo profesional No necesitas tener el Gmail En donde la gente Verdaderamente te vea Como un profesional Que la gente vea Que no es un correo Gmail Y nada de eso Sino que es un correo tuyo Es un correo profesional Recursos de diseño Miran Acá están los de los mockups Digámoslo rapidito Eso es increíble Miren Miren la cantidad de mockups Que ustedes van a encontrar Del celular De diseño gráfico Mejor dicho Aquí ustedes van a poder Hacer una cantidad De cosas increíbles Incluso en video Miren Miren como se ve O sea Acá ellos ya tienen Como muy predeterminados Los mockups Que puedes utilizar En tus páginas Mira si vendes pastillas Yo no había visto esto Yo no había visto Estos relojes Platos incluso Qué locura Qué locura Para que reserveme Reserva aquí Aquí está Miren Es que hay una cantidad Increíble Libros Tarjetas de presentación Bueno Aquí puedes encontrar De todo Listo De todo un poquito Vamos a seguir viendo Un poco más De las herramientas Que tiene Builderall Y estas son como Las últimas Aparecen aquí Lanzamiento de WhatsApp Esta es buenísima Para quienes venden Productos digitales Aquí es Impulsa su lanzamiento Con las campañas De WhatsApp Toda configuración Automatizada Con el administrador De lanzamientos De WhatsApp Builderall Quiere decir Que tú Pues vas Automatizando Tu lanzamiento Esta la llegamos A probar Digamos que no lo hemos Testado al 100% Porque creo que También se estaba Actualizando Chatbot De Messenger Instagram Con configuración Súper brutal Ahí está Mailimo 5.0 Que es la parte Del email marketing Ahí están Las más de 40 herramientas Ahora vamos a ver El mejor soporte Del mundo Literal O sea A mí personalmente Creo que una de las cosas Que me cautivó De Builderall Es el soporte O sea Es algo que No está En ningún otro lado ¿Sí? Entonces Se demoran De 5 a 10 minutos Se responden Súper rápido Así que vamos A ver un video Que yo realicé Precisamente En donde les muestro Un poco acerca El soporte Así que Vamos allá Entonces ¿Qué tal Si ponemos a prueba Este soporte? A 5 minutos Lo estás viendo aquí Vamos a colocar Iniciar Y vamos a esperar 5 minutos A que ellos respondan Ya la plataforma Me dice que están Contactándome Con un operador Así que Vamos a esperar Vean Quedan tan solo Un minuto Con 53 Con 52 Para que ya Se acabe el tiempo Y ya tenemos Una persona Que se llama Darío Que se está Contactando con nosotros Y está escribiendo La respuesta Así que vamos A esperar Un poco más Oh my god No lo puedo creer Literalmente Literalmente Han pasado Miren Queda un minuto Con 12 Para que se completen Los 5 minutos Y ya tenemos Respuesta de Darío Nos ha enviado Un link de YouTube Donde está explicado Un tutorial Dice aquí Así que Ya saben Funciona En 4 minutos Ya tenemos Una respuesta Inmediata Del soporte De Builder ¿Qué tal? O sea Qué locura O sea 5 a 10 minutos De verdad Que ni siquiera 5 minutos De demorar O sea Es una locura Son súper rápidos Tiene una cantidad De personas En el equipo De soporte Que me parece Increíble Que le hayan apostado Tanto al soporte Porque una ramita Lo necesita Y lo mejor Es que literal Te mandan un video Si tú necesitas Que te manden un video Te van a mandar un video Si tú necesitas Que te manden Por ejemplo Que te vean la cuenta Por dentro Y que resuelvan Y que vean tu problema Por dentro Te van a mostrar La herramienta por dentro Te van a mostrar Por dentro De tu Builderall Qué es lo que está fallando O sea Es increíble Listo Vamos a continuar Configuración de email marketing Con Whatsapp business Que era lo que yo te había decido Dicho que te pueden configurar Whatsapp business Con el email marketing Y es espectacular Video hosting Video hosting es maravilloso Yo les estaba diciendo Hace un rato Que el video hosting Es precisamente para alojar Los videos Pero yo tenía una herramienta Que era de vimeo Pues ahora Yo utilizo esta Si O sea yo ya no pago Allá afuera externamente Sino que utilizo esta Y literal Yo aquí coloco los videos Que vamos a colocar En las páginas de venta Y listo No nos preocupamos por nada más Los colocamos aquí Y nota que podemos Que pagar una cantidad Pues grandísima Por esto O por más videos Es increíble Vamos a continuar Puedes crear tus propios cursos En línea O sea Esta parte es Maravillosa Maravillosa Te voy a mostrar Que vas a poder crear Incluso tus propios Productos digitales O sea Tus cursos en línea ¿Quieres crear un curso? ¿Quieres dar bonus A tus estudiantes? ¿Quieres crear una plataforma Donde Muy parecida Como a Hotmart O a otras plataformas Donde alojar un curso digital? Pues este es maravilloso Porque te ayuda un montón De hecho Vamos a verlo rápidamente Aquí Miren Aquí están nuestros cursos Aquí uno crea su curso Y miren Por ejemplo Nosotros hemos alojado Nuestros bonus aquí Y alojas tus bonus Y así se veían como las clases Obviamente les das click Y ahí te debe llevar a cada clase Entonces por ejemplo Este es uno de los bonus Este es otro Este es otro Este es otro Y todos los bonus están aquí anclados Aparte de eso Miren Acá hemos creado otro Y esas son áreas de miembros O sea Literal Son áreas de miembros Para que puedas colocar tus cursos Tus bonus Y literal Es muy bacano Porque tú les puedes dar Por ejemplo Acceso a tus estudiantes Sin Como que Simplemente les dan una clave Y un correo Y una contraseña Y les das el acceso inmediato Es brutal 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 Esta parte que quería mostrarte Esta parte Que viene Es también muy bacana Más de 400 Plantillas Para crear tus páginas web Yo estoy segurísima Que probablemente Se te iba a dificultar Entrar a Builder Porque dices No Pero Ana Por Dios bendito Tú me estás diciendo Que es una Tengo que Tengo que crear una página Y eso para mí Es súper difícil Porque yo ¿Cómo hago? ¿Y cómo hago? Si no sé Una idea Si no se me ocurre Alguna idea Para crear mi página Y cómo hago las imágenes Y como eso No te preocupes No No te preocupes Aquí lo vamos a ver Bueno te voy a compartir pantalla Nuevamente Y vamos a ir aquí Precisamente aquí Voy a hacer Ah bueno Voy a hacer que voy a crear Aquí Mi página Voy a crear mi página Sí creo que es aquí Sí ok perfecto Voy a crear mi página aquí Crear un nuevo sitio Perfecto Aquí le voy a dar Con plantilla Es una página normal Con plantilla Y vamos a ver Qué plantillas me aparecen Vamos a ver A ver si te sirven o no Esas 400 plantillas que tienes Mira la cantidad O sea primero que nada Mira todas las plantillas Que vas a poder utilizar Para poder crear Tu página de ventas Y decir Mira esto tan bacano Ahorita miramos Ahorita revisamos Un poquito y chismoseamos Mira si vendes helados Aquí es la perfecta Perfecta si vendes helados Y entonces mira Mira es que es la cantidad De plantillas Que vas a utilizar Mira Que el pollo Vendes pollo Ahí está La carne Bueno lo que vendas En este momento Lo que sea que vendas Igual también te sirve Para marketing de afiliados Marketing digital Para restaurar Para lo que quieras O sea te sirve un montón Vamos a ver un poco Yo voy a escoger una plantilla Me encantó esta Voy a previsual Seleccionar esta Voy a seleccionar este Y yo digo Ok vamos a darle Guardar Vamos a ver A ver si yo voy a utilizar Esta plantilla O no Vamos a ver Ya le doy a editar página Y me voy a la página Vamos a ver Que nos cargue Supremamente rápido Mientras carga Recuerda que Hasta el final Yo espero que Estés enganchado conmigo Porque de verdad Que te voy a dar Un regalazo O sea el regalazo De la vida Tú de verdad Jamás has tenido Un regalo como esto Ni tu novio Ni tu novia Ni tu esposa Te ha dado un regalo Como esto Yo te estoy dando Un regalo a otro nivel Si te quedas hasta el final Ojo con eso Bueno vamos a continuar Entonces mira Ya me apareció Perfecto Y miren O sea aquí ya ustedes Tienen prácticamente todo O sea aquí ustedes Tienen literalmente La página creada Simplemente si quieren Cambiar la imagen Obviamente la cambian Si quieren cambiarle acá Lo cambian El email Lo que sea Ustedes lo cambian Los textos Se pueden mover Súper rápido Súper fácil Y de hecho De ahí va el regalo Que les voy a dar O sea yo Yo estoy segura Que eso nadie Se los ha dado Y menos gratis Nadie les ha dado Esto gratis Pero bueno Ahí está Entonces puedes mover La imagen Cambiarla Quitarla Ponerla O sea tú ya tienes La plantilla lista Para empezar A hacer tu página Y crearla Un momentico O sea 15 minutos Te demora Bueno 400 plantillas ¿Quieres crear blogs? Probablemente Quieres crear también blogs Eres una persona Que te gusta crear blogs Bueno si eres una persona Que te gusta crear blogs Genial Ahí aparece Una integración Con WordPress Esa integración Que se hace con WordPress Permite que el SEO Pues de Google Sea mucho más fácil Mucho más rápido Y si tiene integración Es una maravilla O sea si te gusta Genial Los blogs Maravilloso Y ahora si vamos a pasar A la parte de Vamos a pasar a la parte De los precios ¿Cierto? Que uno dice Fue pucha Aquí viene la parte Más bacana Pues Aquí viene la parte Como quien dice Vamos a ver Cuáles son los precios De Builderol Y si realmente Nos enamoran O no nos enamoran De Builderol O todas esas 45 Herramientas que vimos ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a ver ¿Listo? Vamos a partir pantalla Rápidamente Y vamos a ver los precios ¿Chan chan chan? Precios de Builderol Ok perfecto Entonces En el primero Es el Cheetah Es de 16,90 dólares A mí me parece Súper barato Súper barato O sea una herramienta Ni siquiera O sea De ese calibre Que te 16,90 dólares Es demasiado económico Un dominio Tres subdominios O sea que por ejemplo Anacoral.com Puede ser uno de los dominios Tres subdominios Dos mil suscriptores En email marketing Entonces Dos mil personas A las que les puedes mandar En emails Dos gigabytes de espacio En disco A 16 dólares Para mí Perfecto El de 76,90 dólares Tres dominios Cinco subdominios Suscriptores ilimitados Suscriptores ilimitados Y aquí voy Porque si tú comparas Por ejemplo La herramienta En email marketing Y la herramienta Que tienes que pagar Por ejemplo Para hacer páginas Eso ya va costando Más de 76 dólares Y obviamente Los suscriptores No son ilimitados Suscriptores ilimitados En email marketing Cinco gigabytes De espacio en disco Siguiente 87,90 al mes 87,90 al mes 15 dominios Subdominios ilimitados 10 gigabytes de espacio En disco Y todas las herramientas Y plantillas Más aprobación Automática Como afiliado Perfecto ¿Cuál es la diferencia De esta con el funnel club? Que es este que tú Estás viendo aquí Doradito Que es como el mejor plan Este es que Tiene exactamente lo mismo Que el plan anterior Pero lo diferente Es que tiene Todas las herramientas Y plantillas Y embudos ¿Sí? Eso es diferente Cuando tengo las plantillas Y las herramientas Y embudos adicionales Para que yo pueda crear Mi ecosistema de ventas Y pueda crear El mejor ecosistema de ventas Y que yo realmente Pueda venderle a mi cliente Pues a mí esta me parece La mejor alternativa ¿Sí? A mí personalmente Me parece la mejor alternativa Y hay algo O sea, sí Debo pagar un poquito más El primer mes ¿Sí? 199 Aquí está Pero los siguientes meses Sigo pagando 87 dólares Sin problema Personalmente Siento que los precios Son demasiado exequibles Yo he pasado por muchas herramientas He pasado por muchísimas Y de verdad Es que las herramientas No llegan a ser así Tan completas Tan asequibles Tan ilimitadas Porque tienen cosas ilimitadas Gigantes Y de verdad Ayudan muchísimo ¿Listo? Ahora sí Ya tú Si quieres ver estos precios Aquí abajo En la descripción De este video Vas a encontrar El link Donde están precisamente Todos los precios E incluso Hay algo que me encanta De Builderol Es que tiene una prueba De 14 días Gratis ¿Sí? Y aquí Es donde viene La parte más Importante De este video O sea Hasta aquí Has esperado Por llegar a este video Y estoy segurísima Que en ningún otro lado Vas a encontrar algo como eso En ningún otro video Hablando acerca de Builderol Vas a encontrar Este regalo Que quise hacer Porque incluso Involucré a mi equipo De trabajo en esto O sea De verdad Que yo dije Como bueno Vamos a hacer Y si vamos a regalar algo Lo vamos a regalar bien Y vamos a regalarlo Para ti Que te quedaste hasta el final De este video Y que de verdad Cumpliste con tu promesa De quedarte hasta el final Porque de verdad Quiero regalarle esto A quien de verdad Está a un siguiente nivel Y quiere cosas gigantes Ahora sí Bueno Pues bueno Vamos chan 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 Vamos por tu regalo Ahora sí Vamos a compartirte Y es que Y es que Te voy a dar El siguiente regalo Pero antes Te voy a leer Lo siguiente Resulta que mira Yo estuve indagando Indagando bastante Como Espérame 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 Ya Ahí te comparto Ok Estuve indagando bastante Acerca de Bueno ¿Qué estaba pasando con Builderol? ¿La gente lo estaba comprando? ¿No lo está comprando? ¿Por qué? ¿Lo saben utilizar? ¿No lo saben utilizar? Y me encontré con esto En un blog ¿Sí? Y quiero que lo leamos juntos Aquí dice lo siguiente Bueno Dice Dos puntos Es complicada Y cara Su uso Para aquellas personas Que no saben mucho De páginas web Y ventas de productos online Me gustaría saber Usarla de manera educativa Con plan gratuito Para descubrir Si me gusta Si me interesa Y en qué me puede servir Y si es así Poder promoverla Pero invertir En algo desconocido Espanta a los inexpertos Y le cierra Las posibilidades De desarrollo Considero a Builderol Una empresa Para gente Que sabe hacer negocios Y tiene negocios Online Cuando yo leí Ese mensaje Yo Dios mío O sea Yo me frustré Porque yo dije Como ¿Cómo así Que O sea Están viendo Estos videos ¿Cómo así Que Llegan Y quieren Aprender acerca De Builderol Pero hay tantas Limitantes Como que ¿Cómo así Que solamente Es para personas Que sepan De cursos online No Tú deberías De saber Manejar También esta herramienta Porque es una herramienta Potentísima ¿Cómo así Lo que te frena Es poder aprender De Builderol Y cómo funciona La herramienta O sea Yo cuando llegué A este punto Dije Algo tenemos que hacer Porque si Las personas Que están en este punto Quieren aprender Acerca de Builderol Pero no están Dentro de Builderol Porque realmente No saben utilizar La herramienta Pero no porque Realmente no sepan Que la herramienta Es buena Entonces yo dije No O sea De verdad Que hay que hacer Algo Y ese algo Es el regalo Que te tengo El día de hoy O sea Yo de verdad Vi este comentario Y dije Necesitamos Ayudarle Ayudarte a ti Ayudarle a esas personas Que realmente No saben lo potente Que es esta herramienta A que la conozcan A que al menos Le den la probadita A que digan Esto me interesa O no me interesa ¿Sí? Y es por esa razón Que Builderol Pues tiene también Su periodo de 14 días Obviamente lo tiene Pero las personas No saben cómo utilizarlo Tal vez tú No sabes cómo utilizar Y yo no quiero Que te quedes Sin la posibilidad De poder utilizar Builderol Y sin la posibilidad De explorar la herramienta Y decir Bueno Me funciona o no Me funciona para mi negocio ¿Sí? Porque de verdad O sea Seamos sinceros Tenemos que ser también Sinceros a la hora De decir Eso me funciona O no para mi negocio Pero qué tal Te estás perdiendo La posibilidad De no explorar esta herramienta Porque no la conoces Y probablemente Te estás perdiendo Una oportunidad De poder bajar costos En tu bolsillo De poder hacer algo chévere Hacer un embudo Bien chévere Bien potente Para tu empresa Porque no sabes utilizarla Entonces de verdad Que no No quiero que te quedes Con eso así Y es por esa razón Que he creado Este regalo Súper especial ¿Sí? En el link De la descripción De este video Vas a encontrar Tu regalo ¿Sí? Es algo Que hemos creado Con mucho amor Con mucho cariño Para ti Es una guía Completamente gratis ¿Sí? Escuchaste bien Una guía Completamente gratis Donde vas a aprender Desde cero Pasito a pasito Cómo utilizar Builder Yo no quiero Que te quedes solamente Con el hecho De que Ok, perfecto La herramienta Y cómo la vi aquí En este video Ya está Quiero que explores La herramienta tú mismo Quiero que la veas La revises Quiero que sepas Cómo utilizar la herramienta Quiero que hagas Tu primera página web En la prueba De los 14 días Quiero que de verdad Aprendas en la prueba De los 14 días A manejar la herramienta Y si te gusta Te quedas Y si no Y sigues con las herramientas Que ya tienes En este momento Pero si de verdad Tú sientes Que te falta Es explorar la herramienta Es saber el paso a paso Pues cree esta guía Completamente gratis Para ti Cree una guía Completamente gratis Para que aprendas A hacer tus Precisamente Pasito a pasito Tus páginas web Tu primer email Quiero que aprendas A hacer tu primer email O sea Es importante para mí Que puedas contactarte Con tu cliente También por email marketing Entonces Que puedas hacer tus páginas Que sepas cómo mover Las herramientas Que sepas cómo funciona Cada herramientica Que lo hagas Que lo explores Pero que lo hagas Con una guía Paso a paso De cómo hacerlo Con videos Con todo lo que debes saber Para poder hacerlo Y es por eso Que creé esta guía Completamente gratuita Lo único que tienes que hacer Por supuesto que sí Es ir a la guía De la descripción De este video Aquí está la guía Completamente gratuita Te la doy Realmente Con todo el amor Con todo el cariño Del mundo Porque encontré Este tipo de comentarios Y de verdad No quiero ver Más gente frustrada Sintiendo la necesidad De que le gusta La herramienta o no Pero que no ha podido Explorarla O que realmente Le han hablado muy bien De la herramienta Pero que no la ha podido Explorar Quiero que la explores Tú mismo Y que veas Si realmente Es o no es Para ti Así que Aquí está tu guía Completamente gratis De verdad que Me alegra mucho Poder ayudarte Y quiero que de verdad Apliques todo el conocimiento Que lo hemos hecho Con mi equipo de trabajo Con tu amor Y todo el cariño Que la descargues Aquí abajo En el link De la descripción De este video Ya sabes Antes de irte Aquí abajo A descargarlo Suscríbete a mi canal Para que obviamente Pues sigas Recibiendo actualizaciones De todo lo que hago Y los regalos Que puedo darte por aquí Aunque bueno Este es un regalo Muy especial Pero por ahí Te puedo Seguir ayudando Impulsando Que sigas creciendo Muchísimo más Así que Te puedes suscribir Aquí abajo Mi nombre es Ana Coral Y nos vemos Allí En tu guía Completamente gratis Para que aprendas A aprender de Builderol Ya desde cero Un abrazo